El Colegio Junín de Catavi Ahora si amigos ya llegó la hora, ya llegó el momento que todos estaban esperando la gran coordinación del Colegio Junín de Catavi Está empezando en estos momentos así que pasemos a ver Así hemos recibido a la finalidad, la señorita Juana Ribota ¡Gracias! ¡Gracias! La señorita Catherine Vágenes-Pérez ¡Gracias! 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 La princesa de la belleza, señorita Paola González. La princesa de la belleza, señorita Paola González La princesa de la belleza, señorita Paola González Con los colores propios del Colegio Junín, el amarillo y el café, la banda de su majestad la distingue como la predilecta de la gestión 2012. La imposición del centro está a cargo del director del Colegio Junín, el profesor Manuel Orellana. Pedimos la presencia también del profesor Manuel Orellana, quien va a realizar la imposición del centro. Buenas noches, señoras y señores presentes, la unidad evolutiva Reindustria, Cielo con broche de oro, la semana aniversario, cuarenta años de vida al servicio de la educación. Su honor y esta noche, dadle el mando a nuestra soberana Erika Primera para que esta gestión y adelante tenga el mando como Miss Puni Gestión 2002. Buenas noches, señoras y señores presentes, la unidad evolutiva Reindustria, Cielo con broche de oro, la unidad evolutiva Reindustria, Cielo con broche de oro. ¡Gracias! ¡Gracias!